y eso es un motor que tú tienes que decir no 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 un solo motor le llevé los fracos me los llevé damas y los seis mil pesos que dice que tú lo quitaste mira a ver que Dios me mate ahora mismo si yo le llevé a él más que sea un motor ¿qué te llevó a hacer eso? ¿qué te llevó hermano? el romo me hizo que me llevara ese solo motor ¿qué clase de romo era ese? macabre ¿qué te está escuchando a ti de robarte el dinero y el motor? hablar con él directamente ¿para qué? para ver por qué dice yo le llevé dinero y le llevé el motor si se llama le llevé el motor ¿a qué le llevé el motor? le llevé el motor lo traímos allí con discurso ahí y el mío está allí también porque yo me llevé ahí pero lo dejé el mío al lado ahí pero allí en el trabajo lo saqué trabajando ¿qué más que el romo? ¿eh? el romo que más que es romo, romo romo, dama ¿acá hay dos presos tú? ¿un otro preso? sí ¿por lo mismo, por lo? no pues le daban ¿y cuál es el nombre tuyo? Luis Pau ¿Luis? Pau 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 Pau